Estamos entre la frontera de la Asociación Carolina y San Francisco viendo pues el trabajo que están haciendo las máquinas de las pistas. Con la finalidad pues, estos pueblos han esperado tantos años y hoy día pues ya es realidad, se están haciendo ya los trabajos preliminares con la finalidad de que aquí a un mes o un mes y medio más tardar estén esta pista para inaugurar. Estos pueblos han esperado mucho tiempo y es los vecinos, los dirigentes que han puesto todo de sí para que esto se haga realidad. Yo felicito a esta junta directiva de ambos pueblos, de ambas asociaciones de Carolina y también de San Francisco que han estado detrás de ello y hoy día ya se hace una realidad. Es por ello que he venido yo y los señores dirigentes que vengan para acá que son, acá están las dirigentes de San Francisco y acá están los dirigentes de Carolina que han hecho posible que esta obra se haga hoy día realidad. Yo me siento feliz y contento, feliz y contento el día de hoy de estar aquí supervisando esta obra. Las máquinas están trabajando, si usted ve, al fondo también hay otra máquina trabajando y la verdad es que esto se va a terminar antes del tiempo previsto y esto es hermoso porque va a evitar puede la contaminación del polvo y que nuestros niños ya no sufran más de enfermedades bronquiales. Esto a mí me alegra sobremanera porque estamos resolviendo el problema de contaminación con la cantidad de polvo que tenemos cuando no hay pistas y esto cuando pasan los carros levantan gran polvo. Esto se está uniendo ya con Los Pinos que también ya tienen sus pistas y la verdad yo me siento feliz, me siento orgulloso de tener dirigentes pujantes que han estado luchando sus obras año a año y hoy día ya se hace una gran realidad. ¡Bravo! ¡Bravo!